Sí, ahora sí, el domingo 21, vuelve el automovilismo a Saucé. El CUPA se presenta para disputar la tercera fecha de los campeonatos nacionales 2017. Plataformas CUPA, Fórmula A de Cachilas y Turismo CUPA. No te lo pierdas, más de 60 máquinas en pista en una jornada a todo automovilismo. Te esperamos a partir de las 9 de la mañana. Un espectáculo para toda la familia en el Complejo Artigas de Saucé. Pista de Biaso, rutas 107 y 33. Se corre la tercera del CUPA. Servicio de bar y plaza de comidas. Pelotero para los más chicos. Auspician, G&G Repuestos, Mazda Uruguay y Frigorífico Centenario. Apoyan, Graupera Alineaciones, Al Volante Magazine, Norte Neumáticos Alineaciones La Paz y Programa Acelerando Motores.